Estamos de bienvenida al ingeniero Gustavo Vera, alcalde del cantón Gualaseo. Alcalde Vera, muy buenos días. Quisiéramos conocer qué alcance estuvo la emergencia en Gualaseo y en el vecino cantón Jordeléj, con los problemas que se registraron en este fin de semana. Muy buenos días, estimado Gustavo, toda la presa y consideración para Antena 1, también quien le acompaña dentro de cabina. Un saludo fraterno a toda la provincia y Gualaseo entero. Quiero informarles que en cuanto nosotros, en los recorridos que habíamos manifestado en días anteriores, pues una zona bastante crítica, el desbordamiento del río Guamincay, siendo lo suyo en Jordeléj, la solidaridad también para ellos, donde hemos tenido que abastecer con agua potable, desde la empresa de agua potable de Gualaseo, y así también el contingente que hemos puesto desde aquel momento como zona emergente, con la maquinaria de gas municipal y todos los técnicos a disposición, sin dejar de lado la prioridad que es en todas partes la vida humana, donde hemos ocurrido con la unidad social, hemos golpeado las puertas, y debo agradecer la apertura que ha habido del señor gobernador, el ingeniero José Jaramillo, siendo así también de riesgo, siendo así de la misma manera con la subsecretaria de Obras Públicas, donde enseguida pedimos que se active el COE provincial el día de ayer en Jordeléj con la señora prefecta y viceprefecta, que enseguida también dispuso, desde tempranas horas, desde las siete y media que convoqué a los técnicos, porque sacamos una resolución del COE cantonal, se ha dado oídos exhortando a agua y ambiente, que habíamos pedido hace días atrás, que se dote de una batimetría para estos diferentes ríos, usted sabrá, Gualaseo está rodeado de diferentes ríos, y siendo así, que no ha sido escuchado desde el mes de mayo, pues ayer se ha dispuesto ya con la prontitud del caso, con el señor presidente del COE provincial, de que se den oídos a este sector tan urgido, tan necesario, pues estos momentos, gracias a Dios, fue puesto a buen recaudo una vida que estuvo, gracias a unos árboles, no cobró vida, y lo que queremos también es informarles que fue evacuada una familia de siete miembros, seis adultos, un menor, donde que hubo pérdidas materiales, destrozos de las vías, colapso de puentes, recorrimos ayer con la señora prefecta y viceprefecta, con distintos técnicos, donde que fuimos a la parte alta, sector de estrados, potreros, en la unión, donde que, de, la, es el mismo sector que se llama la unión de Chordelé, con Remigio Crespo, esto aquí, donde que tenemos miedo, porque está una zona bastante sensible, hay erosión de suelos, donde que presumimos que anteriormente, porque el día de las lluvias no hubo esta inundación, hubo al siguiente día, presumimos de que se armó un dique, es como una especie, le hemos denominado como una pequeña Josefina, pero tenemos miedo, porque está un suelo erosionado, está bastante sensible, y no queremos que esto colapse, recorrimos ayer desde las siete y media de la mañana, hasta las nueve de la noche, con la señora prefecta, viceprefecta, un arduo trabajo, pero sin embargo, esto es lo que nos interesa, salvaguardar a la ciudadanía, y dar atención a estos momentos tan urgidos, porque lo nuestro tenemos, también una zona bastante crítica, en el sector de la parroquia de Daniel Corso Batoral, el sector Pagrán, donde que han colapsado viviendas, y están siendo habitadas por este sector invernal, en este momento habitadas en estos sectores, y están en pleno riesgo, donde que también hemos elevado, a lo que es la moción acerca de un COE provincial, o a la CEO pidió que se active el COE provincial, de los cuales muchas gracias, muy agradecidos, que se estén dando oídos, y esto también, las resoluciones se mantuvo, en que debemos de estar activas las diferentes mesas, para que asimismo, siempre priorizando la salud, la vida, es dentro de aquellos que, la mesa de agua, que es la mesa número uno, siendo también que la mesa número tres, que está activa de servicios básicos esenciales, cuatro de asentamientos humanos, esto para activar la asistencia humanitaria, también se estableció, que en cuanto se va a establecer reuniones constantes, es así, donde ya enseguida se dio oídos, con las diferentes instituciones del Ejecutivo, para que subsecretarías, etc., el día de ayer a las 3 y 30 mantenemos ya las reuniones, para que se pueda informar acerca, también tenemos colapsos de agua potable, que es del sector de las nieves, también en Gualaseo, donde que está en riesgo de quedarse sin agua, está provisionalmente, también hemos pedido socorro en este aspecto, que se considera también un plan de contingencia, para obtener rocas del sector del Tamuga, para que se pueda precautelar los márgenes de estos ríos, y así evitar los desbordamientos, esto no va a ser del todo posible, pero sin embargo, con la mayor cantidad de rocas, que también agradecemos al GAT Municipal de Cuenca, donde que también se ha sumado con el COE cantonal, y esperemos que en los próximos días llegue la maquinaria, es así que hemos estado interviniendo con la maquinaria del GAT Municipal de Gualaseo, y de la prefectura, también han puesto a las órdenes el día de hoy, una máquina de oruga, desde el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, esperemos que así sea, que el día de hoy estemos ya interviniendo, porque hay desasolos que debemos hacerlo, del momento emergente, pero con los estudios nos ayudarán a determinar mejor, las zonas que podemos nosotros entrar. Ingeniero Vera, muy buenos días, si bien ahorita los cantones orientales, tanto Gualaseo como Chordalegue, están atravesando una situación de emergencia, el tema de las inundaciones no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene arrastrando, y ha causado efectos, serios efectos desde hace muchos años atrás, como decía, si ahora hay que brindar atención emergente, frente a la situación que está atravesando el cantón, habría que pensar probablemente ya en soluciones a largo plazo. Sí, gracias Rosana, buenos días, muchas gracias, sí, bienvenida a su pregunta, es una solución a largo plazo, es que se viene pidiendo la batimetría, que es una de ellas esenciales, que estamos rodeados de ríos, y como bien usted lo manifiesta, las inundaciones, pero hoy la naturaleza está actuando con más furia, y esto nos obliga a nosotros a tomar acciones inmediatas, para que nos den oídos, tanto a nivel provincial, como a nivel nacional, porque esto es una situación que está en riesgo, no queremos que de aquí, por eso tenemos joyas patrimoniales, como es un muro de Chacapamba, bien lo decía en el sector de Bimbabú, y esto a la larga puede colapsar, este muro no quiero ser alarmante, ni tampoco sonar medio exagerado, pero es nuestro deber mantener informado, porque parte del muro también ha sido desgronado, esto hoy sopesa sobre también el Ministerio de Salud, siendo así que también son los bienes del Ministerio de Salud, pero es nuestro deber informar también que actúe el INPC, como lo que está pasando en Pagrán, porque hay otro colapso en otras comunidades, también de puentes, que ayer no pudimos recorrer con la señora prefecta, pero mediante las diferentes mesas, pondremos nosotros la atención necesaria, trabajamos responsablemente dentro de esta administración, hoy nos está acechando la naturaleza con más fuerza, con más rigor, donde tenemos que mandar partidos presupuestarios, por ello llamamos a la sensibilidad, tanto el Ejecutivo, como también el Gobierno Provincial, que así lo ha sido, y hay toda la buena disposición, y esperemos que esto aterrice en nuestros territorios, para salvaguardar las vidas, después los bienes paqueles. El Gobierno Provincial, cuya presencia usted menciona, Ingeniero Vera, ¿qué actuación han tenido hasta el momento, el COE Provincial, la gestión de riesgos, que son las entidades llamadas a coordinar emergencias, de este tipo? Hemos tenido una muy buena respuesta, por parte del Presidente, donde que ha puesto ya a disposición, toda la subsecretaría, siendo así que se comprometió en tener un vuelo, entre hoy y mañana, o esta semana, sobrevuelo, perdón, con un helicóptero, para saber cómo está en la zona alta, porque esto, desde la zona alta, tenemos que prevenir, no es el acceso libre para maquinaria, recorrimos ayer con la señora Prefecta, para también tener un sobrevuelo, con el helicóptero, y tener una mejor visión de las cosas, pues de esta manera, también con maquinaria que se ha dispuesto, pues nosotros esperamos que también, hay una respuesta inmediata del MIDUBI, porque el sector de Pagrán, es una zona bastante crítica, y esto, si es que nosotros tenemos que dotar, un terreno para evacuar a estas familias, y construir, que se deje proyectado, con partidos presupuestares, para la construcción de viviendas, que son sumamente críticos, son viviendas, estimado Gustavo, sobre los 300 mil dólares, viviendas de migrantes, viviendas también que hay, de sectores vulnerables, que han hecho con los hogares sufrientes, como todos los sectores, pues que están también colapsadas, están viradas las casas, próximamente informaremos también ya, ojalá nos puedan ayudar, en los recorridos, pues estos momentos, vamos a hacer un recorrido, para que constate, y esto ponerle sobre aviso, al Ejecutivo, y también al gobierno provincial, y que ya los recorrimos ayer, y a un lado municipal, que haremos lo propio, también es hora de aunar, estos esfuerzos, para que puedan precautelar, la vida de aquellas personas, ¿qué efectos, qué problemas ha generado, el río Santa Bárbara, con los orígenes, de este problema, en sus afluentes? Es justamente, nuevamente, todo sopesa, en los estudios, de agua y ambiente, que es la batimetría, esto, los desbordamientos, inundaciones, que ha causado, y estamos empezando, el factor invernal, eso es lo que más nos preocupa, donde que se une, el Santa Bárbara, con el Guaminkai, como una especie, de represamiento, por eso es que procedemos, a realizar de manera inmediata, con la ayuda, y un COE provincial, que se ha activado, para evacuar, estos materiales, petróleos, y así tenga, una mayor fluidez del agua, pues por ello, también hemos recorrido, la parte superior, para que, evitar lo posible, evitar lo posible, porque ustedes saben, contra la fuerza, la naturaleza, nadie, pero sin embargo, estamos trabajando, responsablemente. Yendo a un tema, colateral, Ingeniero Vera, relacionado con la contaminación, de este río, del Santa Bárbara, se dio una iniciativa, hace pocos días, que se hizo pública, en la que los alcaldes, de Cixic, Chordelec, y usted de Guadalaseo, hacían, una excitativa, para el cuidado del río, y señalaban, su intención, también, de elevar, a nivel de una, consulta popular, relacionada, con la protección del río, de las fuentes de agua, y la minería, en forma conjunta, los tres cantones, han avanzado, en esta iniciativa. Sí, bueno, nosotros, como consejo municipal, hemos dado nuestra respuesta, es así, que hemos invitado, también, a otro sector, que está detenido, que colinda, el, Collay, que es un cerro, que debemos precautelar, porque es un cerro, que está en amenaza, de la minería metálica, actuando responsablemente, porque la comuna, de San Sebastián, quienes están, como presidente, y también, algunos líderes, del cantón, hermano del Cixi, nos han pedido, para que estemos activos, es así, que hemos dado oídos, porque también, lo que pasa arriba, río arriba, también nos afecta, río abajo, como es el cantón, en Gualaseo, siendo muy, recíprocos, siempre hemos defendido, porque nuestras fuerzas, son el agua, acá en Gualaseo, si nosotros, no estamos un tema, por ningún concepto, queriendo politizar, como algunos sectores, lo ha dicho, nosotros estamos trabajando, de manera responsable, de manera responsable, lo que la ciudadanía, nos pide, hoy lo que está pasando, es por un devastamiento, que ha existido, deforestación, suelos erosionados, hoy la contaminación, del agua, esto también, cambian causos, cambian lechos del río, cauces, y esto, y esto, genera un conflicto, por lo tanto, hemos pedido siempre, que nos mancomunemos, tanto el pan, que está siendo perjudicado, por la minería metálica, con Rigoberto, hemos conversado, estos temas, con la mancomunidad, del Collay, siendo que, todo el margen, del río, tanto Paute, como se denomina, como el Santa Bárbara, estamos siendo, sumamente afectados, y nosotros, trabajaremos de igual manera, siendo recíprocos, con la naturaleza, hemos pedido, y esperemos, que haya resultados, respuestas también, anteriormente, de MAE, y de lo que también, concierne, con lo que tiene que ver, con minería. Pero en concreto, sobre la consulta popular. Si, en concreto, de la consulta popular, nosotros hemos cumplido, con lo que es, este proceso, de activar, con consejo cantonal, pues ya, se tendrá que también, mediante en coordinación, con la comuna, San Sebastián, quien está liderando, que esto, se siga el proceso necesario, con nuestro síndico, estamos dispuestos, a que se continúe, para que de la misma manera, no quede solamente en papel, sino que también se dé oídos, porque esto es un factor, crítico para estos sectores. Ingeniero, usted nos comentaba, que solamente en vivienda, las pérdidas ascienden, alrededor de los 300 mil dólares, ¿se ha podido cuantificar, los daños provocados, por esta reciente emergencia, un monto total, de a cuánto, ascenderían los daños, las pérdidas? Siendo muy solidarios, con Chordalej, que también, atraviesa duros momentos, que ahí hemos estado, abasteciendo con agua potable, pero esto, si unimos Chordalej, igual a ser, sobrepasa, los dos millones, y mucho más de dólares, siendo que solamente, estos sectores, que hablamos del sector, de Juan Mincay, de lo que ustedes, han podido apreciar estos días, pero si hablamos de Pagran, asciende mucho más, porque hay más de 25 viviendas, que están colapsadas, diferentes sectores, sumado a esto, pérdidas, lo que es, de cultivos, de animales, entre otros más, pues asciende mucho más, estas pérdidas, pero lo que sí, levantaremos los informes necesarios, para dar ruidos a estos sectores. Bien, agradecemos mucho, al alcalde de Ovalaceo, al ingeniero Gustavo Vera, quien, ha dado cuenta, de los problemas, que se suscitaron, por, el represamiento, y el crecimiento de ríos, durante este fin de semana, en Chordalej, de Filio, Arevalo, ha pedido a los habitantes, que comprendan, que atender la emergencia, no es fácil, y que tienen que, soportar en estos días, problemas con el agua potable, que nos ha, ha indicado el ingeniero Vera, está, siendo, al momento, entregada, se está supliendo a la población, con agua, desde el cantón, Ovalaceo, gracias nuevamente, al ingeniero Gustavo Vera, En El Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día, para generar la energía, que tú necesitas, hoy, renovamos nuestro compromiso, de servir a la región, y al país, generando desarrollo, con conciencia, y conservación ambiental, y siempre mirando, al futuro, El Ecaustro, es energía, genera confianza, y al kaikki, a la región, y al perdón, y al toda, a la región, y a la región, y a la región, ¡Gracias!